El gobierno del comandante Ortega proclama que las mujeres son presidentes y que representan el 50% de las posiciones de poder y liderazgo en todos los niveles de la vida nacional. Sin embargo, en una amplia encuesta realizada por la firma Sid Gallup, las mujeres sostienen que no existe igualdad de oportunidades y que la violencia representa uno de los principales factores discriminatorios. Dana de Vilches conversó con mujeres que están abriendo una brecha de liderazgo y nos cuenta su historia. Mundo de Noticias. De lunes abiertes de 5 a 5 y 30 de la tarde, bajo la dirección de la periodista Aurora Leitón Morales. Como aquí, Erras, están disparando las montañas de la siena Santa Objetiva. Se está disparando y están teniendo sin agua a la gente. Aurora Leitón tiene 27 años de trabajar como periodista. Si el gobierno, las autoridades no hacen nada en el macizo de Peña Blanca, es un área protegida. También es concejal de la alcaldía de Matagalpa por el Partido Liberal Independiente. Hace varios años, antes de don Fabio me decía mucha gente, Aurora, está buena para concejal, no es verdad que me la quiera dar de rato de la gente, como que te voy ubicando. Ya después de la campaña de don Fabio Aurora, vos en la próxima, alistarte, vas de candidata a concejal. Y de repente me decían otros líderes del Pli, otras personas, vas de candidata a concejal en la próxima campaña, prepárate. Y después como que la gente me respaldó, creo que hicieron algunas listas y considero que yo fui, yo me considero, verdad, que fui parte de un consenso aquí en Matagalpa. Se agrega la cuajada y la crema, entonces porque da el sol directo. Y no se lo ha manifestado el intendente del mercado. En su labor como concejal, Aurora necesita conocer de primera mano las necesidades de los matagalpinos. Siento que soy representante del pueblo de Matagalpa, hayan votado o no hayan votado por mí o por nosotros. Entonces, ese privilegio de hablar, yo soy la de las que pienso de que tenemos que expresar lo que pensamos, que no nos debemos de quedar calladas. Tal vez eso me ha ayudado mi formación de periodista, tal vez eso me ha ayudado mucho. Entonces yo pienso que solamente con tener el uso, ese uso de la palabra, hablar por la gente en el Consejo Municipal, yo sabía que me iba a enfrentar a situaciones difíciles, porque son mayoría, y mayoría que muchas veces no te quieren dar ni el uso de la palabra, pero hay que pelearlo. Yo hago aportes y siento que los aportes que doy son en beneficio de la ciudadanía. En el Consejo Municipal de Matagalpa resulta doblemente difícil ser mujer y además opositora. Claro que sí, es complicadísimo. Pero también es un buen ejercicio, también. Porque ser concejal, cuando las reglas no están bien claras, no son transparentes, entonces estas son oportunidades que hay que aprovechar. Te enfrentás al machismo, ¿verdad? De la mayoría. Porque un hombre, yo le he dicho ya, no le dice la grosería que nos dicen a las mujeres, porque saben que el hombre responde con golpes. Entonces a las mujeres como que nos venden menos y nos maltratan. Porque el maltrato no solamente es físico, hay maltrato psicológico. Entonces, pero no, yo agarro fuerza. Soy mujer, me he ganado este espacio y lo he dicho en el Consejo Municipal. Me siento respaldada por la gente que fue a votar y por la que nos fue a votar también. Un estudio elaborado por la firma Cid Gallup y auspiciado por el NDI revela que la desigualdad sigue presente de manera generalizada en la sociedad nicaragüense. El 81% de las personas considera que la violencia inhibe la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Un 44% considera que las mujeres sufren violencia y acoso de forma frecuente. En cuanto al derecho a las mismas oportunidades, un 35% de los encuestados percibe que mujeres y hombres no tienen las mismas condiciones de acceso a la educación. Un 33% opina que las mujeres líderes no son igualmente aceptadas que los hombres. La gente cree que hay ciertos trabajos que son para hombres y ciertos trabajos que son para mujeres. Y no es solo la gente en sí, sino también los empleadores. Y en ese sentido, esas se convierten en barreras estructurales para la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Otros de esos estereotipos o barreras socioculturales tienen que ver con la propia autoestima de las mujeres. El hecho de vincular o no lo femenino a una característica de debilidad, por ejemplo, la discriminación, la violencia que viven las mujeres en sus casas, pero también en centros de trabajo. Encontramos mucha incidencia de violencia laboral. En los últimos cinco años se registran avances en el camino a la equidad. Sin embargo, los estereotipos de género aún mantienen una brecha entre hombres y mujeres. Existen desigualdades estructurales, tanto a nivel social como a nivel del mercado laboral. En ese sentido, definitivamente, existen brechas muy grandes, no solo salariales, sino justamente como vos lo mencionás, también de cuotas de poder. Entonces, en ese sentido, me parece que el desafío es muy grande aún y apenas estamos empezando a poner en la mesa de discusión, me parece, justamente esas barreras más tácitas, que son más implícitas y que están en el día a día. En la comarca Tomayunca, en Ginotega, Marbelí Morales lucha por erradicar la violencia de su comunidad. Siempre estoy hablando de violencia, siempre. Siempre, cada que estamos en un tema, sea de la iglesia, sea en la escuela, sea de la calle, donde sea que estemos hablando, siempre salgo ahí con lo de violencia, con lo de maltrato, con lo que es ofensa hacia la mujer. Esta joven de 24 años sobresale como la única mujer líder de la comarca. Las mujeres, ellas han confiado en mí por mi capacidad. Ellas, porque siempre hablo mucho, porque estudio, ellas dicen, ella es capaz. Me escogieron como la presidenta de un banco comunal que apoya a las mujeres, que se llama Fundec. A pesar de que el gobierno proclama que las mujeres ocupan el 50% del poder en todos los niveles, en Tomayunca la realidad es diferente. El CPC es hombre, el alcalde es hombre, los presidentes de los proyectos de aguas potables es hombre, todos son, entonces no hay ni una, solamente yo, que estoy como lideresa de las mujeres. En las iglesias también hay mujeres que son líderes en las iglesias, pero solo de la iglesia, no más en la comunidad. Yo decido lo que yo quiero para mí, yo decido qué quiero ponerme. Su trabajo principal es promover la participación de las mujeres en el liderazgo comunitario. Me gustaría pues que hubieran más mujeres, más mujeres así con capacidad, porque como decimos la mayoría pues hace la fuerza o la unión hace la fuerza, porque solo una pues obviamente es tan difícil y por eso es que nos hemos encargado más que todo de llevarles información, de darles a conocer, de buscar la manera de llegarles a ellas, para darles conocimientos. Porque como le digo, las mujeres hay como timidez, hay como inseguridad, hay como incapacidad pues para realizar tal cargo. Los hombres pues siempre ellos yo, yo y yo, porque ellos están pues acostumbrados obviamente a mandar, solo mandar. Y la mujer pues a ser mandada, a ser la que sí, la que está dispuesta a todo, la que está dispuesta a cumplir, y la que tiene que estar en la casa. Y además las mujeres asumen una gran responsabilidad en su hogar. Si yo me dedico a tal cargo, yo voy a descuidar mi casa, mi hogar, mi familia, mi marido. El problema de la desigualdad existe en todas las edades y condiciones sociales. Es difícil para las mujeres poder ganar dinero, salir adelante. Blanca Callejas es la presidenta de la Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua. Para ella, el mundo profesional está minado por la falta de oportunidades. No hay salarios igualitarios, las posiciones gerenciales en este país todavía los salarios de las mujeres son inferiores. Al de los hombres, en empresas grandes, donde tienen sucursales, por lo general nos encontramos que la jefa de una sucursal es la mujer. Pero el jefe de las sucursales siempre es el hombre, entonces la mujer siempre está en un segundo nivel. Se piensa en la mujer como el ama de casa, ¿verdad?, que tiene que atender a los hijos. Entonces, siempre está pensando en las horas que la mujer le puede dedicar al trabajo. Porque sabemos que las mujeres, por el triple rol que tienen, siempre dejan un tiempo para los hijos. De hecho, hay estudios donde se dice que la mujer trabaja un promedio de 14 horas al día. En las organizaciones gremiales de empresarios, también existen muchas diferencias entre lo que se proclama como política de género y lo que se practica. Lo que expresan las organizaciones gremiales es que dicen que ellos no hacen distinto en la participación de las mujeres, que las puertas están abiertas en todas las organizaciones gremiales. Pero no hay un impulso de parte de los hombres, no hay hombres que te digan, mira, lanzate al cargo tal, nosotros te vamos a apoyar y que realmente quedes. Sino que muchas veces en las organizaciones meten una o dos mujeres solamente para llenar la cuota y decir que hay una participación de mujeres en esa organización gremial. La realidad que viven las mujeres contrasta con el triunfalismo del discurso oficial. Nicaragua es un pueblo cristiano, católico y evangélico. En 2015, Nicaragua fue celebrado como el país con más equidad de género en América Latina, según el Índice Mundial de Igualdad de Género elaborado por el Foro Económico Mundial. El gobierno celebra el reconocimiento, pero las mujeres exigen avances tangibles. Este asunto necesita un esfuerzo y una respuesta multisectorial. No es solamente una responsabilidad del Estado, aunque lo es en gran parte, sino que también lo es de la sociedad civil, lo es del sector privado. Es decir, desde los distintos ámbitos es importante poner de relieve las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, como te decía, a nivel ya estructural, y sus manifestaciones en todos los ámbitos. Entonces, definitivamente me parece que un primer paso sería implementar las políticas y leyes que ya están creadas, pero también ir un paso más allá, que es tratar de ver cómo todas estas barreras socioculturales realmente pueden ir siendo atacadas y enfrentadas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es bien importante la educación, la educación te da seguridad, el conocimiento te da seguridad, y cuando tenés tu autoestima bajo no podés hacer nada. Tienes que tener una autoestima más o menos regular, ¿verdad? No el ego así tan elevado, ¿verdad? Porque tampoco, pero tener una autoestima saludable es bien importante, tener seguridad de lo que están, creer, creer, creer en lo que están haciendo. Todavía no estamos iguales. Siempre están los varones, los hombres, arriba, ellos, siempre. Porque ellos son seguros, ellos siempre tienen ese poder de demandar, de decir yo puedo, yo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Las mujeres siempre estamos pensando, lo hago, no lo hago, quizás no voy a poder, quizás mi marido no me va a dejar, mi familia se va a poner en mi contra, la comunidad se va a poner en mi contra. Entonces, yo siento que aún falta mucho para estar en igualdad.